Oye, pero no cantaron todos, no cantaron todos, y la gracia es que canten todos. Vengan para acá muchachos, vengan, vengan para acá, Leandro, los que están en capilla también, vengan, vengan, vengan. Traigan todos los micrófonos que existan en el estudio, estos de ustedes. Ya, la mochila azul, si hay que celebrar el doble disco de platino. De una compañera, vamos. Es María José Quintanilla, en rojo, fama contra fama. Celebrando su doble disco de platino, con su propio compañero. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y él ya no estuvo presente. El de la mochila azul, el de ojitos ornidones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Mira cómo canta Pablo Vargas, ya viene la interpretación de Pablo Vargas. Mira, 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 escucha, escucha. De recuerdo, me quedan sus colores, con bocas y un cuaderno, dice amor entre borrones. No, 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 no. Porque si es que yo no... Pasar la lista y tú no estabas presente. El de la mochila azul, el de ojitos ornidones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y dice... Ni al recreo quiero salir. No me divierto con nada. Y dice... No puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. María José Quintanilla, doble disco de platino. Espectacular, espectacular. Bien, muchachos.